Este es el folio giratorio que nos gusta un montón. Pasa de grupo a grupo y cada uno dice su opinión. Si te ha gustado o no, en tus manos tienes el poder. Y cuando lo sepas, lo debes de poner. Cuando suele hablar los portavoces de los grupos, saldremos y lo leeremos. Sin de todo a la clase, una resolución elaboraremos. ¡Ya! ¡Oh, yo me vi!